Las calles son más grandes, desde que yo te sigo Hay que reconocer que ya no me hace bien, que ya no puedo verte Tus días y tus noches, sin horas y minutos Sonrío, mañana, que llene y atravesa en este corazón Por las manos hoy fuera, por las manos yo sudo Puedo perder el alma por tu desamor, pero no la razón Yo soy toda de ley, que te ve, te lo pido Pero valga decirte que son mis palabras, el último adiós Aunque vengas, te lo miras, y mi flore, y mi vida Aunque vengas, si me llores, que te suenas, te perdone Aunque a mí me causas piedra, no llego tu luz y tus maneras Aunque vengas, te lo pido Aunque vengas, si me llores, que te suenas y te perdone A mí me causa espera, hoy yo pido tus carreras En el mismo estar, lléanos y espero en ti Adiós 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 Adiós